Martín García, nuestro invitado ex presidente de TELAN, compañero. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Daniel? Un gusto. Un gusto. ¿Puedo tutearte, Martín? Claro. Bien. Bien, estamos hablando. Gustavo, después de compartir algunas noches que he estado con la Westergel, ese lugar tan maravilloso que se gestaba, ¿no? Y yo estaba haciendo una especie de editorial, y hablaba con el compañero Rajiv de la semana pasada, y estábamos viendo cómo se oscilaba, porque yo creo, te lo digo esto, que hay enemigos políticos, que no todos son adversarios, que aquel que atenta contra lo que yo pienso que son los y vos también los intereses nacionales, es un enemigo de la nación. Y yo te lo digo, se puede, y yo creo que sí, pero se puede incluir a la gran prensa en esa categoría. Y sí, la gran prensa, ¿quién se quiere decir? Los medios grandes. Los medios grandes están financiados por su propio poder, y responden a poderes superiores que no están en el país. Algunos están en el país, como el círculo ordojo, y otros están afuera, como todos los intereses ingleses y los intereses altamericanos. Eso son enemigos porque quieren vivir a costillas nuestras, digamos, y nos quieren permitir y prohibir como si fueran nuestros patrones. Nosotros tenemos la idea de que somos un Estado soberano, que queremos hacer nuestra vida, como se nos da la gana, sin corroborar a nadie. Hay países que viven de su trabajo y países que viven del trabajo afino. Nosotros vivimos de nuestro trabajo, tenemos una idea de desarrollo propio, de capacitación, educación, formación, desarrollo tecnológico, desarrollo científico, desarrollo industrial, de abrir nuevos mercados, de que la gente viva bien, tenga un salario digno, no adherimos a la idea de la super explotación, que sí adhiere el capitalismo en general, y los sectores concentrados financieros. Nosotros queremos vivir tranquilos, y estos tipos quieren que vivamos en función de sus necesidades, no las nuestras. ¿A cambio de qué? No, así es, sin duda. Lo que yo planteaba también es que, esto no sé, que quería saber, conocer tu opinión, Martín. Yo creo que, me parece, que estamos un poquito enfermos de diagnóstico. Me parece que ya el diagnóstico respecto a los medios de comunicación, ya lo conocemos todo. Esto es como decía yo, como el médico que tiene que enfrentar a un paciente. Bueno, podemos llenar carpeta de diagnóstico, pero llega el momento que tiene que enfrentar la enfermedad para curarlo, ¿no? Bueno, yo creo que el pueblo argentino ya ha rato, que ya tomó las riendas en sus manos. Yo creo que la proliferación de medios pymes, comunitarios en todo el país, que ya son más de 10.000, y su revolución de la TFM en los 80-90, y luego su transformación para los medios online en los últimos 5 años, 6 años, muestran que el pueblo ya no cree que los gobiernos sean capaces de enfrentar y vencer al enemigo mediático, y que entonces ha tomado su propio camino, digamos. Yo soy optimista respecto del futuro, porque veo que la tecnología viene a favor de la gente, contrariamente a la teoría conspirativa, digamos, que cree que nos van a manejar como robots. Yo no creo nada, eso me parece un delirio. También una comodidad. Yo no quiero acusar a nadie de eso, porque creo que todas las cosas que se han escrito y dicho al respecto de la influencia o la capacidad de influencia de los algoritmos y toda esa milonga, son razonables, pero no creo que modifiquen la influencia que siempre han tenido los medios concentrados respecto de las poblaciones. Si no, recordemos el suceso que ocurrió con Orson Welles cuando desde la radio hizo un teleteatro diciendo que había una invasión marciana utilizando el libro de H.G. Wells y hubo un montón de gente que se disparó a las montañas, que salió de sus casas, digamos, y eso era una simple radio, un simple programa. Es decir, que siempre los medios que fueron importantes y que tenían cierto grado de concentración de audiencia, como los diarios que han hecho, digamos, la política nacional en muchos países, como la radio después, las radios AM, las radios que respondían al poder local y los canales de televisión que también respondieron a los poderes fácticos, digamos, de la sociedad, siempre han tenido influencia sobre la sociedad. Esto que pasa ahora con Facebook, con Google, con Twitter, con Instagram y qué sé yo, también tienen influencia sobre la gente, el hecho de que tomen datos de nuestras preferencias, si nos gusta más la película de acción, la película romántica, si nos gusta estar a la moda francesa o a la moda americana, si somos partidarios de comer en McDonald's o comer en Pumpernick o comer en la pizzería de la esquina, todo eso sirve, digamos, como información. Lo que no sirve para mi gusto es como dominación. Esa es una teoría muy persecutoria que no coincide con la realidad. Por el contrario, la gente que aprendió rápidamente a manejar todos esos instrumentos, el WhatsApp, el celular, el Facebook, el message, Telegram y todo eso, rápidamente lo usa, lo usa, lo usa y lo construye como un sistema de comunicación popular. Porque, digamos, una persona que no tiene nada que ver con los medios y que le escribe solamente a la familia y a los amigos y a un grupo muy cercano, a lo mejor a una madre de un chico que va al colegio con el hijo de ella o cosas por el estilo. Y un día le dicen, mirá la foto que le sacó a mi hijo que le salió un diente. Al otro día le dice, mirá el vestidito que le compré, me salió nada más que tanto acá a dos cuadras, que hay una señora que trae cosas muy buenas. Después dice, vos sabés que el almacenero de la esquina me cobró la semana pasada una lata de tomate. X pesos y ahora me cobró X más. Es una barbaridad, ¿eh? Contra los precios. Y después, al otro día le dice, vos sabés que a la vuelta asaltaron el kiojo, le pegaron un tiro al muchacho que se quiso defender, pobre, ahora está internado. Es un medio de comunicación, falta contar un chisme del barrio y ya eso es noticiero hecho y derecho. Eso hace que miles y miles de personas, cientos de miles de personas, millones de personas, nunca en la historia de la humanidad han tenido tantos elementos en su mano para defenderte de las corporaciones mediáticas. A través de establecer vínculos. Por ejemplo, el Zoom. El Zoom que tiene en este momento un gran predicamento, un éxito enorme en la comunicación de la gente. Es un invento extraordinario. Uno no tiene que tomar ómnibus, que pagar nafta, que pagar boletos, que pagarse en un motel para reunirse con gente de Mendoza, de Corrientes, de Misiones, de Venezuela, de España, y se comunica con su familia. Ustedes imagínense el plan que hay en muchos sectores de que la juventud organizada como familia pueda avanzar hacia el desierto para generar un desarrollo agrícola familiar en los terrenos que nadie maneja y que solamente lo manejan cuatro o cinco vivos que manejan la exportación del grano y el ganado en Argentina. Esa gente con un sistema de comunicación, Wi-Fi, que pueda hablar todo el día con la familia, que le pueda mostrar a los nenes, a la mamá, a la abuela, que pueda ver a la familia y festejar el cumpleaños online con el Zoom, como hacen ahora los chicos, como hemos festejado yo con mis hijos los cumpleaños de ellos en los últimos meses, no tienen ningún problema en estar lejos si tienen la posibilidad de estar conectados. Bueno, como eso, hay miles de cosas que suceden de interconexión de la gente si son mucho más poderosas que los medios de comunicación como sistema confiable de comunicación. No, sin duda, Martín. Ahora, yo planteo esto, digo, digo porque me parece que es la realidad lo que muestra esto también lo que voy a decir. Si yo me sitúo en Tilcara, por ejemplo, por decir, un lugar de la Argentina, indudablemente que, por ahí sí, los habitantes de Tilcara, no sé, a lo mejor en menor medida, pero se comunican, y como decís vos, hacen lo pequeño en el noticiero local a través de las redes que vos citabas. Pero, por otro lado, tienen un canal que permanentemente les muestra una realidad que circunde al obelisco que no es la realidad de ellos y que, sin embargo, es la que terminan privilegiando a la hora de evaluar la seguridad, la economía y todo lo demás, ¿no? Bueno, pero ya hay 10.000 medios que no son de Buenos Aires, que son de todo el país, que son de todas las... Hay medios en todos lados. Mira, una vez me contaba Romay, Alejandro Romay, con el cual yo estaba enfrentado justamente por el tema de los medios populares, y yo en ese momento estaba a cargo de lo que sería, digamos, la Dirección Nacional de Radio y Televisión, por unos meses, y tenía diálogo con él porque estábamos resolviendo el tema de que había, en esa época, había que cortar la emisión unos horarios porque no había suficiente electricidad para todos, en una emergencia que hubo en los 90, y él me decía, mira, fui con el presidente Menem a Tucumán a visitar a mi pueblo, creo que era Bermúdez, el pueblo, dice, cuando llegué había 19 radios esperándonos a hacer entrevistas. 19 radios en Bermúdez, no vive nadie, decía. Entonces le dije a un amigo que había venido conmigo, le digo, perdimos la batalla, perdimos la batalla, ya las radios, no hay forma de cerrarlas ni de controlarlas. Yo creo que lo que hay que hacer, sí, y en eso voy a coincidir contigo, es tener una política nacional para que el dinero, además de ir, el dinero del Estado, además de ir hacia los medios estatales, de comunicación, que me parece bien que tenga su propia versión del gobierno de turno, digamos, tiene que generar un sistema de financiamiento de los medios de la democracia. Es decir, de estos 10.000 medios tiene que haber un sistema sólido, concreto, confiable, por ley nacional, que en algún vericueto, así como le han dado arroyo a que administre los subterráneos, que me lo den a mí, va a saber como yo organizo la financiación de todas las radio y todos los canales de televisión del país. Entonces, tiene que haber un sistema que, por una ley, y esto es lo que vamos a luchar desde ACAPI, Argentina de Comunicación, desde Ateco, un sistema de financiamiento sólido, concreto, que no dependa del gobierno de turno, que financie, ayude a fortalecer los medios de comunicación pymes y comunitarios en todo el país. Y también apoyar a los medios más grandes, que no hay ninguna razón para que sean comunitarios y chicos, pueden ser comunitarios y grandes, que surjan de distintos lugares para dividir el poder de los medios en la Argentina. Que haya gente que opine distinto, digamos, uno de otro, ¿no? Que haya esta concentración cancerígena donde un grupo se crece aceleradamente ocupando el espacio de otros espacios de la República como un cáncer lo hace con un cuerpo. Que el cuerpo social no se vea invadido por estos grupos que quieren controlar todo y quieren controlar la cabeza nuestra y también las elecciones, cosa que no logran siempre, porque la verdad que lo han logrado muy pocas veces. O engañando, o mintiendo, o haciendo operaciones como las famosas, los famosos, este, acusación de la morsa a Aníbal Fernández, y todo ese tipo de cosas que son nada más que mentiras, operaciones, que a la gente ya tiene esta experiencia y no se la va a comer dos veces, ¿no? Ahora, ¿me escuchás, Martín? Claro. ¿Hola? Sí, señor, te lo digo perfecto. Bien, bien, si uno se pone a pensar, digo, Clarín, 75 años de su fundación, la nación, más de 100 años, ¿qué es lo que hizo que no pudiera sobrevivir ningún medio alineado con los intereses nacionales y populares, ¿no? Bueno, porque la nación fue siempre respaldada por la sociedad rural argentina y la embajada de Inglaterra. Y Clarín fue el medio que eligió el gobierno de Estados Unidos para llevar adelante su mensaje sobre la clase media. Entonces ellos se han ocupado de presionar a los poderes de turno para que los financien. De hecho, acabamos de hacer un desembolso de 130 millones de pesos en el primer semestre nada más que para Canal 13 de Buenos Aires. Nada más que para Canal 13. Es decir, agreguemos a eso lo que habían dado a Clarín, lo que habían dado a TN, lo que habían dado a Radio Mitre, etcétera, etcétera, y van a ver que nosotros, que somos el gobierno popular, estamos financiando a los enemigos de la patria. No, no, sin duda. Por eso yo siempre echo mano cada vez que surge esta conversación, lo tengo casi como cabecera cuando cuando tocamos este tema, el argumento, el argumento que en el 51 el compañero John Willian Cook hace respecto de los fundamentos ideológicos, políticos y sociales respecto de la expropiación del diario de la prensa. Yo no quiero trazar algo lineal, pero digo que si uno busca como antecedente de ese orden están allí justamente en ese discurso, ¿no? Y lo que pasa es que la prensa había hecho negocios fraudulentos de importación de papel. Entonces, lamentablemente el delito que habían cometido les cobró que le cerraban el radio. Ahí se aprovechó Clarín porque el gobierno le dio digamos la infraestructura de la prensa a la CGT para sacar un diario de los trabajadores y como a ellos no entendían el tema de los avisos clasificados, Clarín se quedó con los avisos clasificados de la prensa que era su bastión económico. Y ahí floreció, digamos, fueron más vivos de Clarín y más bobos nosotros, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero yo decía que la argumentación de cómo la prensa concentrada se pone a servicio de los intereses internacionales está bien, muy bien explicada en ese discurso, no a eso me refería. Y es un diseño, digamos, en toda Latinoamérica Estados Unidos ha puesto familias mafiosas al frente de los medios concentrados. Así, los cisneros en Venezuela, los pascaras en México, los Roma y Salvo en Uruguay, los Edward en Chile, los Santos y Mariño por el globo y banderilante en Brasil, y así el gran realista de familias mafiosas a cargo de los medios concentrados. Después, ese modelo lo llevó a Europa, que tenía todos los canales en manos del Estado, y creó el grupo Berlusconi, que hizo lo mismo que hicieron con Macri acá. Primero lo hicieron presidente del Milan para hacerlo popular, acá pasó esto con Macri, que primero se hizo presidente de Boca para ser popular, y después lo llevaron con apoyo de la CIA, por supuesto, porque si no no hubiera habido manera, y no estaba la embajada de Estados Unidos y la CIA atrás, de que le dieran un permiso para poner un canal en Francia, un canal en Italia, y un canal privado en España para oxigenar lo que vos marcabas también, era convencer a la gente de las cosas que a ellos les conviene y no les conviene a su pueblo. Ahora, Martín, yendo a la experiencia de Telam, me viene a la cabeza prensa latina, aquello que fundara que fundara Walsh, allá en Cuba, en los primeros años de la Revolución, pero digo, ¿cómo se nutre Telam? ¿Se nutre de información propia o recurre también a las agencias tradicionales e internacionales de información de cable? Bueno, pero creo Telam antes de ser presidente, cuando ya formaba parte del gabinete de Farrell, porque se necesitaba una agencia que diera la versión nacional y popular de las noticias, porque acá se manejaban con lo que decía Associated Press y Reuters. Nosotros, cuando yo estuve en Telam, miré eso y, por ejemplo, tenían un contrato bastante antiguo con Reuters y yo lo corté, lo di por extinguido, porque, por ejemplo, copiaban en redacción, en general la redacción se maneja con información propia, pero a nivel internacional estaban con algunas agencias y algunas, como el caso de Reuters, tenían un pensamiento absolutamente ligado en contra de lo que pensaba Cristina. entonces, por ahí aparecían noticias en contra de Correa, por ejemplo, en Telam, así que yo tomé las actas con las manos y corté el contrato con Reuters, que muchachos, lean otros diarios, saquen información de otro lado, porque yo no quiero tener una agencia de la agencia de la CIA. Bueno, son cosas que en general Telam es muy buena agencia local, la gente de buena fe y de bien de los intereses argentinos, y sin duda la creación de Telam fue el modelo que tomaron Walsh y Massetti para hacer prensa latina. Sí, sí, sí. Existe a nivel latinoamericano una agencia de con ese enfoque en nuestra región, Martín. Nosotros hicimos una unión de agencias que presidió Telam y que fue iniciativa de Sergio Fernández Novoa, que era el vicepresidente de Telam, y fundamos la unión latinoamericana de la agencia de la noticia, el ULAN, con Venezuela con Brasil, con México, con Bolivia, con Paraguay, con Ecuador, y Uruguay vino como oyente. Los uruguayos tardan más o menos diez años más que nosotros en copiar qué hay que hacer. Son radicales, digamos, los uruguayos. Pero todos los demás acudieron perfecto, y después nosotros mismos tomamos la decisión de financiar un modelo de agencia que respondiera a todos esos acuerdos. Y empezamos a funcionar. Después vino el macrismo, por supuesto, y lo tiró por la basura. pero interesante experiencia, digo, que habría que volver a poner en vigencia, me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí, digamos, yo me dediqué a hacer todas estas cosas, a hacer un noticiero de radio para las radios, que salía todas las horas, las 24 horas, de manera gratuita de todo el país, teníamos 2.953 radios que repetían en el noticiero de Estela a cada hora, lo tomaban directamente de la red de Wi-Fi y lo ponían al aire, ya venía grabada y todo, con la voz de Claudio Villano, y después de otros chicos también. Empezamos a hacer lo mismo con notas, estábamos haciendo 14, 17 notas diarias audiovisuales de reportajes para los canales de las provincias, los canales de cable y los canales truchos, para que tuvieran material para hacer un noticiero todos los días, agregándole lo local. Hicimos un diario para diarios, que eran 8 páginas que los que tenían diario agregaban a su edición, ellos se podían dedicar tranquilo a todo lo local y nosotros les mandábamos las noticias nacionales e internacionales y el deporte nacional e internacional y algunos suplementos, suplementos de historietas, suplementos literarios, suplementos económicos, en fin. ¿Qué es lo que tiene que hacer una agencia? Proveer a la sociedad de la información nacional, nacional y popular. Ahora, qué notable, digoslo, porque teniendo en cuenta lo que vos estabas explicitando y que es cierto acerca de la multiplicación de medios alternativos que escapan a la concentración económica y a la visión imperial, digo, qué raro que todavía no se hubiera podido producir, y me parece que es una tarea que todavía está pendiente, corregime si estoy equivocado, un bloque con esta mirada latinoamericana informativa que enfrente a la CIP, ¿no? A la sociedad latinoamericana de prensa. Sí, digamos, la CIP es la CIA, así que no hay que hacerse muchos problemas, ya sabemos lo que son. Ellos pidieron, ellos y la AIR, me hicieron un lío bárbaro internacional, me acusaron de hacer adoctrinamiento hitleriano a los estudiantes de secundario, porque nosotros firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para que los chicos en sus notebooks recibieran los 500 cables de tela todos los días, gratuitamente para que se, porque tuvieran la información directa, digamos, sin que estuviera mediada por ningún medio, y aprendieran a manejarse con la información cruda, ¿no? Ahí me hicieron un lío bárbaro de la CIP interamericana de redifusores y la gente de la CIP. Pero es la CIA, es la CIA que va a ser. Sin duda, pero cinco minutos antes del horario con los zapatos lustrados y la raya hecha en el pelo perfecto. Y sin duda, pero digo, la hipocresía, ¿no? De hacerte un cuestionamiento por este tema que vos decís como de intromisión ideológica en las escuelas, cuando durante más decenarios a través de la historia oficial, pero eso sí, más prolija y en libros de texto, bueno, teníamos la historia mitrista, obviamente, mediante un método más prolijo, ¿no? Y más silencioso. Nosotros somos un país colonizado. Para ser el país que nosotros soñamos, hay que descolonizarse. Para eso, hay que tener un plan de descolonización que tiene que hacer lo suyo, el Ministerio de Educación, un Ministerio de Comunicación, que no hay, que debería haber, y la sociedad tiene que asumir eso como una tarea, digamos, porque nosotros tenemos derecho a tener el libre acceso a la cultura del mundo y a la información de todo el mundo y no ser una colonia que solamente recibe información del mundo anglosajón permanentemente bloqueándonos al punto que nos bloquean en el TELESUR, en el sistema de cable, en fin, estamos completamente colonizados. No somos, no hemos aceptado la colonización, pero, mientras tanto, estamos colonizando. Sí, yo agregaría una cosita más, Martín, no sé qué te parece a vos, pero, se ha lesionado también de la mano de esta cuestión que los medios concentrados y la antipatria ha puesto en discusión acerca de la famosa cadena nacional, digo, esto ha ido lesionando el derecho de un pueblo a informarse de los actos de gobierno, porque yo no puedo, no todos compran el boletín oficial, digo, no es, no es de discusión masiva, pero eso también ha sido una invasión de terreno que nuestros gobiernos han dejado producirse también, en aras de someterse a la opinión que sabemos de dónde viene, ¿no? Yo creo que no hay que contestar los ataques del enemigo, porque el enemigo inventa todo, a todo le parece mal, si haces eso le parece mal, y si haces lo contrario también le parece mal, porque lo que ellos buscan es restarnos credibilidad, restarnos confiabilidad, demonizarnos, es una tarea de demolición que hacen todos los días, es una vieja tarea de los grupos mediáticos concentrados, que responden a intereses en contra de lo nacional y popular, así que siempre van a ser eso, no importa qué hagamos, porque después hay mucha gente que se lo agarra con, por ejemplo, alguien dice zaraza, ¿no? como Guzmán, y entonces ya es un tema del día, la zaraza, nos van a vender buzones, ¿por qué dice una cosa así? los nuestros que dicen no debió haber dicho eso, ¿qué carajo no va a decir eso? ¿qué es lo que se le dé la gana? mirá que nosotros nos vamos a estar pidiéndoles permiso, es hijo de su madre, de lo que tenemos que decir o no tenemos que decir, de los términos que vamos a usar, o de las políticas que vamos a implementar, si ellos son unos asesinos, son ladrones, son hipócritas, mienten, no tienen, nunca han tenido moral alguna, nunca se han referido a la realidad, por ejemplo, ellos acusan a los peronistas de criar vagos, de hacer que la gente no trabaje, el peronismo estableció el trabajo como el modelo de dignificación de las personas, y además dijo, reconocemos una sola clase de hombres, los que trabajan, y dijo más, en una de las verdades, de las 20 verdades justicialistas, dijo, cada uno tiene por lo menos que producir lo que consume, más atados al concepto de trabajo que el peronismo no tiene ellos, muchísimos de ellos viven de arriba, y tienen ideologías forzadas respecto de eso, nos quieren hacer a nosotros ser dueños de la vagancia y de pagarle a gente para que no trabaje, ellos que cuando tienen una persona que toman para su casa le pagan una miseria, y le pagan una miseria al esposo para que le corte el pasto en la tinta, y después cuando nosotros le damos un apoyo porque esa gente está sin trabajo, ellos no quieren pagarle más de lo que le pagamos nosotros, es decir, es gente que está enferma de odio, enferma de racismo, y que tiene un planteo que no condice con la realidad, por eso todo lo que digan ellos, ya sea porque tienen gente inteligente que inventa cosas, no hay que tenerlo en cuenta porque son todas cosas que sirven solamente para desgastarlos, no pidamos que sean congruentes, no pidamos que tengan una lógica, la lógica de ellos es destruirnos a nosotros, y nosotros debemos incorporar parte de esa lógica nosotros también, porque no tenemos por qué andar trabajando dando explicaciones de por qué hacemos esto y por qué hacemos aquello, cuando nosotros somos gente seria que siempre ha levantado el país, que siempre ha mejorado las condiciones de trabajo de la gente, que siempre ha hecho florecer a la sociedad, que ha generado universidades gratuitas de excelente nivel, que ha puesto satélites en el aire, que ha creado la energía nuclear, que ha hecho aviones, que ha hecho coches, que ha hecho, ahora está haciendo cohetes para lanzar los satélites de bajo nivel, nosotros somos un proyecto revolucionario en el sentido que somos científicos, tecnológicos, de buen vivir, de buen trabajo, de trabajo para todos, de vacaciones, digamos, tratamos al ser humano como tal y tratamos a la naturaleza con respeto, no ellos que destruyen todo para ganarnos mangos. Sin duda, sin duda, Martín, me quedaría hablando, te digo sinceramente toda la tarde contigo, te convoco para una próxima oportunidad si me termina el programa, yo te quiero agradecer pero muy, muy profundamente que haya podido estar en, yo nací en este país, una de las cosas que tenía pendiente porque te considero alguien indispensable dentro del campo nacional y popular, te conocí yendo a las reuniones extraordinarias de la Oester que espero vuelvan y te quiero mandar un abrazo y agradecerte muy profundamente que hayas estado en este programa, Martín. Un gusto, Daniel, muchísimas gracias por darme oportunidad de opinar tanto que no sé si tengo que opinar tanto. no, 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 el programa siempre está abierto, esa es la concepción que yo tengo del aire, siempre está abierto para el invitado, siempre está en todo el programa, yo te, la vamos a seguir si vos me permitís te convoco por esta oportunidad y quiero seguir escuchando, te mando un abrazo muy grande, Martín. Cuando quieras llamarme, un abrazo y un cariño a todos los oyentes de Rebelde. ¡Gracias!